Lo que los usuarios de WallStreetBets han hecho con GameStop es algo que aparecerá en los libros de economía. Miles de personas se han hecho millonarias de un día para otro, pero todavía no se ha explicado la verdad de cómo ha podido pasar y de si esto realmente lo han provocado los usuarios de Reddit o hay algo más por detrás. Pues en este vídeo os voy a contar quién es Kate Gill, el verdadero autor y mente que está detrás de toda esta revolución de la bolsa. Su inversión de 53.000 dólares en GameStop se convirtió rápidamente en 48 millones de dólares. Así que comencemos por el origen de todo. Te voy a explicar qué es GameStop. GameStop es una empresa dedicada a la compraventa de videojuegos, un sector que año tras año va a menos ya que la compra de videojuegos se hace cada vez más de forma online. Sus directivos no han sabido adaptarse a esta tendencia de los consumidores y parece que va a compartir el mismo final que Netflix provocó a la cadena de videoclubs Blockbuster. Su valor en bolsa reflejaba este declive y año tras año no paraba de bajar. En julio de 2019 entra en acción Michael Barry, un inversor conocido como el arquitecto de The Big Short. En 2008, Barry se dio cuenta de que los bancos estaban concediendo hipotecas a casi cualquier persona sin importar si realmente las podían pagar o no. Así, cuando no pudiesen pagarla, el banco sería dueño de esas propiedades. Cuando se dio cuenta de esto, Barry aprovechó apostando a la baja contra estos bancos que daban hipotecas a diestro y siniestro y efectivamente, cuando estos bancos colapsaron, Barry se hizo multimillonario apostando contra el sistema. Se calcula que su beneficio fue de 800 millones de dólares, una historia tan legendaria que recrearon en la película llamada La Gran Apuesta. Pues bien, Barry, que se ha labrado un nombre luchando contra gente importante de Wall Street, identificó un valor pasado por alto por los inversores que prácticamente habían renunciado a él. GameStop. Las adquisiciones fallidas, la gestión mediocre y la preferencia de los clientes por descargar los juegos en lugar de comprarlos en las tiendas habían reducido casi un 70% del precio de las acciones. Pero con GameStop cotizando cerca de sus mínimos históricos, Barry se fijó en que GameStop tenía 480 millones de dólares en efectivo. Cuando estudió las cuentas, decidió que su firma de inversión de la que es dueño comprase 1.700.000 acciones gastando alrededor de 15 millones de dólares y escribió una carta a la junta directiva de GameStop exigiendo que reviertan la aceleración del declive de GameStop recomprando acciones de su misma empresa para así aumentar el beneficio por acción. Eso podría triplicar la recompensa financiera para los accionistas. Y me explico. Si una empresa tiene beneficio de 1.000 euros al año y hay 1.000 acciones en circulación, cada acción tocará a 1 euro de beneficio. Pero si en vez de 1.000 acciones la empresa recomprase y solo hubiese 500 acciones en el mercado, el beneficio por acción sería de 2 euros y así sucesivamente. Además, Barry sabía que más del 50% de las acciones en circulación eran inversiones en corto. Esto es cuando pides prestada una acción al broker para venderla, imagínate, a 10 dólares, más tarde la recompras más barata a 5 dólares por ejemplo, la devuelves al broker y tú te quedas con la diferencia. Pero si el precio del valor en vez de bajar lo que hace es subir, el broker te obliga a comprar al precio que sea al que esté la acción para devolvérsela y tú pierdes dinero. Dos meses después, el 8 de septiembre de 2019, entra en acción un usuario de Reddit conocido como DeepFuckingValue, el cual publicó en el foro de Reddit WallStreetBets una foto en la que mostraba una sola inversión de 53.000 dólares en GameStop. He encontrado el post. Este es el usuario DeepFuckingValue que ya tiene un montón de karma, el karma es cuando un usuario de Reddit te da un voto positivo y ya tiene 139.000 después de toda la que ha liado. Y este es el post que publicó hace un año, fijaos, el 8 de septiembre de 2019, publicó esta imagen en la que tenía una inversión de 53.566 dólares en opciones de GameStop. Y por ese entonces ya había duplicado el beneficio, como veis aquí salen 113.000 dólares. Las opciones, para quien no lo sepa, son contratos que tú por ejemplo haces con otra persona, es decir, si yo ahora mismo comprase un contrato de GameStop, imagínate que cotiza a 10 dólares, lo que yo estoy haciendo al comprar ese contrato es decir, la acción ahora mismo cotiza a 10 dólares, yo ahora te voy a dar 2 dólares para que el vendedor firme este contrato y este contrato lo que dice es que me da por ejemplo un año y medio para pensarme si yo comprarle o no la acción. Entonces si en un año y medio la acción imagínate que ha subido a 15 dólares, yo en todo este año y medio puedo decir, vale, te compro la acción, pero como cuando firmamos el contrato valía 10 dólares y yo te he pagado 2 euros para tener este contrato, pues me tienes que dar la acción a 10 dólares. Entonces yo he pagado 12 dólares en total, pero ahora mismo la acción cotiza a 15, por lo que tendría beneficio. Y esto es lo que hizo Barry, no compró las acciones directamente, sino que compró opciones, de forma que si las acciones en vez de subir bajasen y dentro de año y medio, como veis aquí pone que caducan, el 15 de enero de 2021 y él las compró en 2019. Entonces si el 15 de enero de 2021 el precio de la acción es inferior a cuando él firmó el contrato, pues dice, bueno, yo te he pagado 2 euros por esa prima para que firmemos el contrato, pero como está más bajo, no estoy obligado a comprarte la acción y yo simplemente pierdo esos 2 euros de prima por haber firmado el contrato. Por eso se llaman opciones, porque tú pagas una prima para en el futuro decidir si le compras o no le compras la acción y si le compras la acción se la compras al precio en el que cotiza el día de la firma de contrato. Y si os fijáis, estos son los comentarios que le pusieron en el post. Este usuario en concreto ha salido en el New York Times porque es el usuario que le puso, tengo opciones de venta y el margen de oferta y demanda es enorme. Su valor, entre comillas, tiene grandes fluctuaciones y probablemente se venderán de manera muy diferente. Este tipo debería vender ahora. Esta es la frase por la que ha salido en el Wall Street Journal. Dice, el 85% de Wall Street cree que se perderán las ganancias y también susurra las ganancias. Es decir, que el 85% de Wall Street cree que esta empresa se va a la quiebra. Y la verdad que estos comentarios, o sea, el tipo era un misionario, el DeepFuckingValue, pero es que yo pensaría lo mismo, o sea, GameStop es una empresa que está destinada a la quiebra, que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de comprar de los consumidores y es que es una empresa que es que se estaba yendo a la quiebra. Y le puso, además, de cualquier manera, serán ganancias negativas por primera vez, ese barco se hunde. Y le respondió DeepFuckingValue, maldita sea, gracias por el consejo. Y aquí otro usuario le preguntó, mierda hermano, ¿qué te hizo dejar apostar 53.000 dólares en esa jugada? Le respondió otro, cofina. Y DeepFuckingValue le dijo, el hecho de que vale un poco más de 8 dólares la acción. O sea, en ese momento valdría eso, 8 dólares. Dice, y hay numerosos catalizadores que podrían desencadenar una reversión al valor razonable durante los próximos 18 meses. Esto de los próximos 18 meses es porque iban a salir las consolas y esto DeepFuckingValue lo consideraba como un poderoso catalizador para la tienda. Y si os metéis en su perfil, podréis ver todas las actualizaciones que él iba posteando con la palabra YOLO. La palabra YOLO en inglés significa, solo se vive una vez. Como diciendo, aprovecha y apuesta que solo se vive una vez. Y si os fijáis, no paro de publicar actualizaciones todos los meses de las ganancias que iba teniendo con su inversión en GameStop. Wall Street Bets es un foro donde los usuarios publican apuestas con mucho riesgo, pero también mucho porcentaje de beneficio. Tiene casi 2 millones de personas inscritas y la mayoría de las discusiones son sobre acciones. Los propios moderadores de Wall Street Bets llaman a sus seguidores degenerados. Se les dice a los miembros que mantengan la discusión en acciones y lejos de la política y que solo se jazten de las apuestas reales y no de las que desearían haber hecho. El 13 de enero de 2020, un usuario el cual ya ha eliminado su perfil publicó un hilo en el cual dice que las ventas navideñas de GameStop en 2019 cayeron un 27,5%, las ventas comparables bajaron un 24,7% y las existencias bajaron un 6%. A lo que DeepFuckingValue respondió Esta frase de Amigo, todos piensan que estoy loco y yo creo que todos los demás están locos. Estos, si van a hacer una película de esa historia, que creo que Netflix ya está en ello, esta frase es que tiene que salir. Y DeepFuckingValue, mes tras mes, siguió posteando, actualizando todos sus beneficios. Y llegamos a julio de 2020, cuando surge un canal de YouTube con el nombre de Raring Kitty, en el que el YouTuber habla sobre su opinión de algunas acciones. En uno de sus primeros vídeos de YouTube, el YouTuber divagaba en voz alta. Quizá no haya nadie viéndome, así que esto es una tontería. Explicó que, para no molestar a su hija de dos años, estaba grabando en una habitación del sótano llamada Kitty Corner, el rincón del gato, con un gato de peluche en el alféizar de la ventana. Raring Kitty es un personaje al que le encanta dar el show. Habla rápido y hace bromas mientras analiza acciones, bebe cerveza y fuma apuros llevando una gorra de béisbol y una camiseta con un gato con gafas de sol. Incluso decía a los espectadores que a veces utilizaba una Magic Age Ball, que es un juguete que adivina el futuro, para guiar sus inversiones. Y es el 28 de julio cuando Raring Kitty sube un vídeo a YouTube de una hora explicando su análisis fundamental y técnico sobre GameStop, donde básicamente habla de que es cierto que el negocio tradicional de GameStop está anticuado, pero sus finanzas todavía son estables. Y es en este vídeo cuando el YouTuber ya empieza a hablar sobre que hay mucha inversión en corto en GameStop. Explica que él tiene muy en cuenta la posibilidad de que pueda haber un short squeeze, que es cuando los inversores que están en corto ven como el precio sube y tienen que recomprar las acciones asumiendo pérdidas, tal y como os expliqué antes. Explica que quizás podría ocurrir y que es algo que él tiene muy en cuenta. Continuó subiendo vídeos hasta que un mes después, el 21 de agosto de 2020, el YouTuber hizo un vídeo hablando concretamente del short squeeze que esperaba ver en GameStop y animaba a la gente a participar en él, a lo que la gente le comentaba que estaba loco, que algo así no es tan fácil que suceda y que no querían arriesgar su dinero en una empresa con un futuro como el de GameStop. Después de ese vídeo, el YouTuber siguió haciendo vídeos explicando su visión sobre GameStop y la sección de comentarios pronto se convirtió en un lugar de reunión para un pequeño grupo de otros seguidores de GameStop. Una semana más tarde, el 31 de agosto de 2020, saltó un catalizador que dio más fuerza a la visión del YouTuber. Barry no fue el único gran inversor que apostó por GameStop. Ryan Cogen, fundador de Chewy.com, una tienda online de productos para mascotas, se vio obligado a presentar una solicitud ante la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ya que había estado adquiriendo acciones de GameStop y su posición se había vuelto tan grande que provocó una explicación obligatoria ante la SEC. El tamaño de su posición, 9 millones de acciones. Gastó un promedio de 8,44 dólares por acción, una posición que constituía aproximadamente el 10% de la empresa. En total, Ryan invirtió 76 millones de dólares en acciones de GameStop. Semanas más tarde, el 22 de septiembre de 2020, como de costumbre, DeepFuckingValue publicó en WallStreetBets que el valor de su inversión ya estaba valorado en un millón y medio de dólares. En noviembre, Ryan publicó una carta pública a la junta directiva de GameStop en la que criticaba el desempeño de la compañía. En ese momento, el precio de las acciones de GameStop era de alrededor de 10 dólares. Cinco años antes, el precio de las acciones rondaba los 30. En la carta decía, desgraciadamente, es evidente que GameStop carece actualmente de la mentalidad, los recursos y el plan necesarios para convertirse en una empresa dominante en el sector. GameStop tiene que evolucionar hacia una empresa tecnológica que deleita a los jugadores y ofrezca experiencias digitales excepcionales. Y no seguir siendo un minorista de videojuegos que da demasiada prioridad a su presencia en tiendas físicas y tropieza con el ecosistema online. Las acciones de GameStop han bajado un 85% en los últimos cinco años. Y llegamos a diciembre de 2020. La esposa del youtuber fue vista cuando su mano apareció en una transmisión en vivo brindando con él para celebrar que las acciones de GameStop habían alcanzado los 20 dólares. El youtuber llevaba un sombrero rosa y gafas de sol y bebían lo que parecía ser champán. Dijo en el video, ciertamente no conduzco un Lamborghini, alquilamos esta casa que ven. Así que ha sido un viaje de locos para nosotros como familia. Como diciendo que todo esto que tienen no es algo heredado, sino que han estado trabajando en ello. Mientras, en el foro de Reddit Wall Street Bets, el usuario TheFuckingValue, como dije, seguía publicando posts cada mes con capturas de pantalla de cómo iba su inversión. Y para el 25 de diciembre de 2020, ya valía más de 3 millones y medio de dólares. Ante la carta que envió Ryan, el 11 de enero de 2021, GameStop emitió un comunicado donde explican que han decidido incorporar a Ryan y otros dos compañeros suyos, de Chewy, a la junta directiva de GameStop, para así acelerar la transformación que GameStop necesitaba y querían hacer cuanto antes. Con esta noticia, las acciones de GameStop subieron y TheFuckingValue publicó una imagen en la que su inversión valía 3.158.000 dólares. Y los usuarios le felicitaban por estar todavía dentro de la jugada y no vender ninguna acción. Pero este no fue el único comunicado de GameStop. Ese mismo día, lanzó otro comunicado informando de que las ventas navideñas habían sido bastante fuertes. Y eso, unido a la noticia de los nuevos directivos, hizo que dos días después, el 13 de enero, GameStop subiese un 93% en un solo día. Y te explico el por qué subió el día 13 y no el 11, que es cuando se publicaron los comunicados. Ante estas dos noticias, varios inversores empezaron a comprar y a subir poco a poco el precio de la acción durante el día 11 y 12. Y fue el día 13 de enero cuando se hizo el primer short squeeze de GameStop. A medida que iba subiendo el precio de las acciones, los inversores que estaban en corto, la mayoría fondos de inversión, tenían que comprar acciones al precio que estuviese la acción porque las tenían que devolver al broker y el precio no paraba de subir. Se estimó que el 138% de las acciones disponibles para negociar eran acciones de inversiones en corto que tenían que recomprarlas. Es decir, debido a que había un montón de cortos que tenían que comprar acciones, había más órdenes de compra que acciones disponibles para vender. Ese mismo día, DeepFuckingValue publicó una imagen donde se puede ver que gracias a la gran subida de ese día, su inversión de 53.000 dólares iniciales se había convertido en 5.788.000 dólares. Y es aquí donde el foro de Reddit Wall Street Bets, animado y guiado por DeepFuckingValue, comienza una de las mayores jugadas de la historia de la bolsa. Al día siguiente, su inversión ya estaba valorada en 7.300.000 dólares. Los días posteriores, el 15-19-20-21, el precio se mantuvo entre 30 y 45 dólares y el volumen de compra-venta de acciones fue el más alto de toda la historia de GameStop. Pero esto no había hecho más que comenzar. Una semana más tarde, el 22 de enero de 2021, sí que saltaron millones de operaciones en corto que tuvieron que recomprar acciones. El precio subió de 41 a 65 dólares, un 53% arriba, aunque llegó a cotizar a 77 dólares, lo que sería un 83% en un solo día. La inversión de DeepFuckingValue alcanzó ese día los 11 millones de dólares. Al día siguiente, el 25, abrió en 96 dólares y cerró en 77, aunque llegó a cotizar a 159 dólares. La inversión de DeepFuckingValue valía ya casi 14 millones de dólares. En este día, Citron, uno de los fondos bajistas que apostó en contra de GameStop, estaba recomprando acciones y dijo que esto no le preocupaba y que las acciones volverían a los 20 dólares por su dependencia a las tiendas físicas y a la constante caída de sus ventas. Andrew Leff, socio gerente de Citron Research, dijo, la cantidad de personas que sienten tanta pasión para revalorizar a GameStop no tienen ningún fundamento. Unos comentarios que no sentaron muy bien a los usuarios de Reddit y exigieron a Andrew que reconociera en Internet que iba a dejar de hacer comentarios sobre GameStop. En esa misma noche, a Andrew le llegó una pizza que no había pedido y alguien había creado una cuenta falsa en Tinder a su nombre. El 26 de enero abrió en 88 dólares y cerró en 148 dólares. Este día se vio un pulsado debido a que Elon Musk, CEO de Tesla, tuiteó GameStunk con un enlace al foro de Reddit Wall Street Bets. La inversión de Defucking Value ya valía 22,8 millones de dólares. Al siguiente día, el 27 de enero, abrió a 355 dólares y cerró en 346. Andrew Leff publicó un vídeo en el canal de YouTube de Citron explicando que Citron acababa de cerrar todas las posiciones de GameStop. La jugada les había costado miles de millones de dólares. Y es en este día cuando la inversión de Defucking Value alcanzó su máximo histórico. Con una inversión inicial de 53 mil dólares había conseguido 48 millones de dólares. En este día en concreto ganó 20 millones de dólares. Esta es la publicación de Defucking Value. Fijaos, tiene 250 mil votos. Todos estos premios que son incluso premios de pago y la gente ha pagado para felicitarle. Esta es la publicación que hizo con los casi 48 millones de dólares de beneficio. Y los comentarios pues os podéis imaginar. Escuché a este tipo. En este punto esos cabrones podrían contratar gente para secuestrarte. Refiriéndose a los fondos de inversión a los que había arruinado. Y otro comentario con 9 mil votos arriba le dijo todavía está dentro. O sea, es que el tipo no vendía las acciones. Todavía estaba dentro. Y este comentario que también ha salido en algún periódico que dice si él está dentro estamos dentro. Como diciendo si él está aguantando tiene 47 millones de dólares y todavía no está vendiendo si después de toda la que ha aliado está dentro y no vende acciones nosotros también vamos a aguantar y no vamos a vender ninguna. Manos de diamante como diciendo tienes 48 millones de dólares y todavía no vendes. O sea, eres un crack. Otro comentario le dice 50 millones de dólares. Literalmente es increíble. He estado aquí desde que cruzó la barrera del millón de dólares y ni siquiera tengo palabras para esto. Este es un nivel de convicción que rara vez he visto por nadie. En ningún lugar. Para nada. Todos aluden al rey. Es que imaginaos tener 48 millones de dólares y decir es que no vendo. Estoy tirando fondos de inversión a la quiebra y es que no quiero vender acciones. Quiero que esto suba y suba todavía muchísimo más. Es impresionante. Al día siguiente el 28 de enero abrió en 264 dólares y la cotización de GameStop alcanzó en este día el máximo en toda su historia 483 dólares por acción. Pero casi de inmediato las acciones de GameStop se desplomaron cayendo un 75% en 90 minutos y el porqué de esta caída es uno de los mayores revuelos que ha existido con un broker en toda la historia de la bolsa. Aquí entra en escena Robinhood un broker desde el que se negocian acciones a través de su aplicación sin apenas comisión y que usan millones de pequeños inversores en Estados Unidos y en todo el mundo. Robinhood decidió prohibir la compraventa de acciones de GameStop y más tarde lo haría con otros valores más. Si queréis saber detalladamente el motivo por el que pasó lo explico en este otro vídeo que os aparecerá arriba o al final de este vídeo pero voy a intentar resumirlo brevemente. Citadel es un market maker esto es una empresa la cual hace de mediador entre alguien que quiere vender una acción y otra persona que quiere comprar. Bien, pues Melvin Capital que es uno de los fondos que estaba en corto en GameStop y tenía que recomprar acciones pidió ayuda a Citadel ya que se estaba yendo a la quiebra y este invirtió dinero en Melvin Capital para salvarle de la bancarrota. Bien, teniendo esto en cuenta ahora hay que saber que Robinhood cuando por ejemplo tiene a alguien que quiere comprar una acción por 10 dólares y no encuentra a nadie entre sus usuarios que la quiera vender acude a Citadel y Citadel le dice mira Robinhood yo tengo a alguien que quiere vender la acción que tu usuario quiere también a 10 dólares pero en tu aplicación vas a poner que la acción vale 10 con 2 dólares y yo le diré a mi contacto que hay quien la quiere comprar a 10 dólares entonces cuando tu usuario acepte me das el dinero me das los 10 con 2 dólares la compro a 10 dólares te la doy y tu y yo nos quedamos con 10 centavos cada uno de esta forma es como Robinhood gana dinero gracias a Citadel ahora sabiendo esto como Citadel invirtió dinero en Melvin Capital para salvarle de la ruina Citadel necesita que la gente deje de comprar acciones para que Melvin Capital las pueda recomprar sin que suba el precio por lo que la teoría que suena en internet es que Citadel le dijo a Robinhood que parase las operaciones de compra de GameStop y solo permitiese su venta debido a esta prohibición de Robinhood de comprar acciones de GameStop la gran subida a la que se estaba apuntando todo el mundo se frenó de inmediato ese día la aplicación de Robinhood obtuvo durante una hora más de 100.000 reseñas de una estrella en el Play Store luego Google eliminó las casi 100.000 de esas reseñas colocando la aplicación de nuevo en un promedio de 4 estrellas con aproximadamente 180.000 reseñas pero a día de hoy Robinhood ha vuelto a un nuevo récord de 355.000 reseñas con una calificación de casi una estrella ese día cerró con un precio inferior al día anterior en 193 dólares ese día la cuenta de TheFuckingValue bajó de 48 millones de dólares a 33 millones de dólares perdió en un solo día 14,8 millones de dólares a partir del día siguiente el 29 de enero la subida ya había perdido fuerza los fondos institucionales estaban al borde de la quiebra y con la prohibición de Robinhood de operar GameStop comenzó a bajar en ese día os voy a poner un fragmento del vídeo que hice en su momento donde se ven como los usuarios de Wall Street bet a medida que comentaban más y más sobre determinadas empresas en el foro el precio de sus acciones a los pocos días comenzaba a subir AMC, GameStop, Nokia y BlackBerry son actualmente las acciones más discutidas en Wall Street Bets eclipsando a Tesla que durante mucho tiempo ha dominado la conversación entre sus miembros AMC y GameStop representan más del 25% de los comentarios recientes en Wall Street Bets y Nokia representa más del 20% en este gráfico sacado de la página Swaggy Stocks podéis ver en tiempo real el sentimiento de los comentarios de Wall Street Bets donde GameStop y AMC son las dos empresas sobre las que más se está hablando ahora mismo en Wall Street Bets veis aquí veis el gráfico esta es GameStop esta es AMC y le sigue Nokia y BlackBerry luego por ejemplo Tesla es esta de aquí y en este otro gráfico podéis ver como por ejemplo mira a partir del 13 de enero que fue cuando los inversores empezaron a hablar en el subforo de Reddit esta línea azul es los comentarios sobre GameStop ves que subió pero esta línea amarilla es el precio de GameStop empezaron a hablar un montón luego bajaron luego volvieron a hablar sobre GameStop y ya fue a partir de cuando el día 25-26 se disparó es que aquí se ve perfectamente como a medida que se iba hablando en el subforo de Reddit en Wall Street Bets días después el precio se disparó o sea que bestialidad como han movido el mercado los de Wall Street Bets y aquí el gráfico de AMC AMC es una cadena de cines que también pues evidentemente ahora con la crisis del coronavirus ha estado a punto de quebrar aunque recientemente han avisado de que no no van a quebrar pero no estaba a punto y era otra de las empresas en las que Wall Street Bets pues iba a ir en contra todas las instituciones que estaban en corto y aquí veis como en esta gráfica el precio sube también a medida que suben los comentarios en el subforo de Reddit sobre AMC AMC en concreto del martes al miércoles en un solo día subió un 306% o sea que con una inversión de 10.000 euros en un solo día en unas horas se convertirían en 30.000 y es aquí cuando viene el giro a la historia el hombre detrás de las transmisiones de Roaring Kitty y del usuario TheFuckingValue es la misma persona Kate Patrick Gill un hombre de 34 años casado y con una hija que vive en una casa en Wilmington Massachusetts hasta hace poco fue asesor financiero en MassMutual una compañía de seguros de vida el Daily Mail pudo establecer la identidad de Gill a través de su empresa Roaring Kitty LLC que comparte el mismo nombre y correo electrónico que su cuenta de YouTube Roaring Kitty la firma se incorporó en 2014 en Concord New Hampshire pero se disolvió 10 meses después los documentos de la empresa enumeran a Gill como su único agente y describen el propósito de la empresa como proporcionar servicios de asesoría de inversiones este día de madrugada Kevin Gill el hermano de Kate según un perfil online del colegio pareció verificar que Roaring Kitty y TheFuckingValue son la misma persona es decir su hermano Kate y dijo al Daily Mail mmm sí entonces mi hermano es un poco famoso ahora y al día siguiente el día de febrero su inversión aún valía 22 millones de dólares en el hilo de su publicación el comentario más votado es la leyenda no vendió ni una opción hoy manos de diamante otro comentario que dice solo estoy aquí para ser parte de una jodida historia profunda mantén es decir no vende una acción ni loco otro comentario le dice esa será una sección en los libros de texto de matemáticas en 10 años y otro comentario que también ha salido en los periódicos es este de aquí que dice si aún está dentro estoy dentro a día de hoy su última publicación es del 3 de febrero donde su inversión valía 22 millones de dólares en su canal de youtube raring kitty el último vídeo es del 23 de enero de 2021 donde aparece celebrando que gamestop cotiza 63 dólares y desde entonces no ha vuelto a publicar un vídeo la comisión de bolsa y valores de los estados unidos y la reserva federal tienen pensado en investigar a gil pero a día de hoy todavía no se sabe nada gil contó a the wall street journal que no esperaba todo esto que jamás se imaginó llamar la atención del congreso la reserva federal los fondos de cobertura y los medios de comunicación dijo esta historia es mucho más grande que yo el creador de wall street bets jaime rogozinski dice que a pesar de no haber participado en la subida está muy orgulloso del foro que creó lo creó en 2012 con el fin de crear un foro para que los jóvenes inversores compartiesen ideas comerciales especialmente aquellas de mayor riesgo más de 8 años después de su creación se ha convertido en el subreddit de comercio más grande y una de las comunidades en línea más populares para aquellos que se inician en bolsa aunque rogozinski ya no pertenece a wall street bets fue despedido por monetizar el éxito lo estuve haciendo hasta abril del año pasado cuando hubo un tema con reddit en donde no me han contestado directamente desafortunadamente pero dicen que habían unas reglas que rompí en base al acuerdo que se tiene con los usuarios de su plataforma pese a que durante estos 8 años rogozinski se ha mantenido como líder de la comunidad en abril de 2020 fue destituido como moderador el motivo no fue otro que el voto del resto del foro en su contra por considerar que había monetizado el éxito y esta es la historia de cómo Kate Gill convirtió una inversión de 53.000 dólares en 48 millones de dólares pero como siempre pasa en la bolsa hay ganadores y perdedores el dinero no crece de los árboles y si alguien gana dinero es porque otro lo está perdiendo la cosa es que los perdedores de esta historia son peces gordos fondos de inversión que mueven al mercado aunque no lo suficiente si se juntan muchos inversores con agallas en un foro online aquí te dejo un vídeo donde explico que GameStop no ha sido la única empresa objetivo de Wall Street Bets sino que otras empresas como AMC o BlackBerry también han sido impulsadas con este movimiento además en este vídeo explico que no todo ha sido un camino de rosas para los inversores ya que en el día 27 de enero como he contado antes el broker Robinhood no dejó operar a quienes pretendían hacerlo en el vídeo también aparece como un chico después de estas medidas de GameStop cogió su propia avioneta con un mensaje que decía chupame las pelotas Robinhood y lo mostró por todo San Francisco donde están alojadas las oficinas de Robinhood esto y mucho más lo explico en ese vídeo si te ha gustado te agradecería muchísimo que le dices a like ya que me ha costado más de una semana recopilar toda la información ordenarla para poder hacer este vídeo también te agradecería muchísimo que dejases un comentario diciendo tanto lo bueno como lo que no te ha gustado y si no estás suscrito hazlo porque todavía es gratis y dale a la campana para que te avise cuando suba el próximo vídeo cualquier cosa ya sabéis dejadmela en los comentarios e intentaré responderos a todos un saludo